Pues la verdad, hijo de la chingada, no sé en qué número de podcast vayamos, ¿no? Aquí en lo que es Mesa Libre de Metal Libre. Y como siempre, como tengo puros compañeros que están enamorados, pero tienen cosas que hacer o toman medicina a esta hora. Entonces, no nos podían acompañar, pero no podía yo faltar a la cita que tenía con un luchador que desde los inicios ha estado el pendiente de nosotros, de hecho, hasta cuando cumplimos el primer aniversario y se comunicó con nosotros. Y yo sé que a lo mejor nosotros nos tardábamos en comunicarnos con él, pero accedió a platicar ahora con nosotros en este podcast de Metal Libre, que es la Mesa Libre de Metal Libre. Y tenemos aquí en la plática a este gran luchador, que es Milton Ibanucci, también conocido como el italiano. Gracias, amigo, por juntarse con la chusma chingada madre, hombre. ¿Cómo está? Claro, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, me encuentro muy bien y sobre todo contento, pues, de que se acordaron de mí y no se olvidan de los amigos. Ay, no, pero ¿para qué te voy a echar mentiras? No decir, no, que mira, que eso, que lo, la verdad, que hemos estado empelotados y hay veces que están enamorados o se enferma uno, el otro sale con una pendejada, del otro que vino y que no estábamos, es un desmadre, pero ya le quería dar forma. De hecho, esta va a ser una plática, este, pues, muy personal entre Exodia y lo que es Milton Ibanucci. ¿Cómo ve, oiga? No, pues, perfecto, Exodia, Milton Ibanucci, ya está aquí, pues, en lo que les pueda servir y en lo que podamos echarles barajuste. A huevo, mira, como tú ya te he dado cuenta en el programa, pues, nosotros estamos enfocados un poquito más a la lucha libre de la costa del Pacífico y para nosotros, tú estás en esa zona. ¿Nos podrías decir dónde radicas, dónde naciste, para que la gente vaya conociendo a este personaje? Porque ojalá y muy pronto lo veamos por esta tierra, que usted venga a hacer su espectáculo como luchador profesional. No, pues, claro, claro, yo les comparto, Milton Ibanucci nace en lo que es Florencia, Italia, lo que es la cuna del Renacimiento, la zona norte, pero Milton Ibanucci a los tres años de edad llega al puerto de Manzanillo, Culima, y aquí es donde Milton Ibanucci, pues, prácticamente planta su bandera, y aquí es donde yo radico, y aquí tiene su casa de playa, por supuesto. Siempre el Pacífico presente. Órale, muy bien. Y pues vamos a platicar el personaje y las preguntas bases, ¿no? Nos vamos a ir cronológicamente, conforme a mi pendejez mental que tengo, que es bastante, ¿no? Este, ¿cómo inició el personaje dentro de la lucha libre, amigo? A ver, platíquenos para que la gente empezamos a conocer a ese personaje. Bueno, en sí, el personaje ya, para mí, pues, ha sido como un personaje de vida, es un personaje que nació, surgió, o se formó de los cuentos dantescos y maquiavélicos del siglo XVI, llegó a la vida real, tomando posesión del cuerpo de un niño en ese momento, que al pasar los años, ese personaje se introduce en la lucha libre. Ok, ¿y cómo fue su primer contacto en la lucha libre? ¿Era de los que fui futbolista y valió madre, y ahora me dice luchador, o directamente entró a la lucha libre? No, yo, para nacer, tuve una etapa deportiva, se podrá decir, de vida, porque yo, bueno, yo de niño empecé con el boxeo amateur, mi padre fue campeón amateur en dos ocasiones aquí en el Porto de Manzanillo. Por medio del deporte de contacto, pues, fue que me fui desarrollando, después del boxeo amateur, llegar a lo que son las artes marciales, lo que ya se le conocía antes como el full contact, que hoy en día se le llama artes marciales mixtas, y de ahí dar ese paso hacia la lucha libre, sí, pero incluso también intenté el fútbol, y como dice usted, valí. No, no, no me habla de usted, porque me siento más viejo que la chingada, hombre. No, 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 bueno, vamos a hablarlo, exodia, el jovencito exodia, usted todavía está muy joven, amigo, como para hacer ese tipo de coraje. Ando, ando con la pinche presión mal y con la mortificación, yo no me voy directo al pozo, pero en fin. Ok, entonces sí inició la lucha libre. ¿Se acuerda usted cuando fue su presentación? No, me estoy adelantando. A ver, a ver, no se me enrede, eh. Sí, hombre, quedando medio guay, mano. A ver, este, ¿cuáles fueron sus maestros dentro de la lucha libre? Porque antes de subir a un ring profesionalmente, pues debe haber habido un entrenamiento previo, no lógico, entonces queremos escuchar quiénes fueron esas personas que lo apoyaron para llegar al punto donde se encuentra ahorita. Sí, mire, luchadores aquí dentro de la lucha libre de Milton y Vanucci fueron mismos luchadores, se podría decir, locales aquí del Puerto Manzanillo, pero eran jóvenes que, pues ya andaban viajando por otros estados, ¿no? Es el caso de la Cobra Camacho y lo que es Cristian, el Revolver Álvarez. Actualmente el Revolver Álvarez ya hizo la lucha libre en una pausa y se dedica únicamente a lo que es las artes marciales mixtas, es el deporte de contacto, ¿eh? Somos mujeres deportistas completos. Ok, entonces quiere decir que esas dos personas, usted los considera como sus maestros dentro de la lucha libre. Sí, así es, sí, fueron los que se encargaron de Milton y Vanucci y incluso, pues, la Cobra Camacho ya me conocía como arte marcialista y fue por eso que me hizo la invitación a ingresar a la lucha libre. Y aparte era algo que yo desde niño también quise hacer, pues, al ver la televisión, las máscaras, la fantasía que encierra este deporte es una fantasía muy similar a la que tiene Milton y Vanucci, así que yo sabía que Milton y Vanucci iba a encajar perfectamente en ese mundo. No, pues a toda madre. O sea, quiere decir, a lo que me está diciendo, pues, tiene bastante disciplina ahí, recorridas, y eso es bueno, ¿no? Sí, así es, una disciplina total que demanda el deporte, así que, pues, el ingreso a la lucha libre ya no fue para nada difícil, al contrario, fue como un paso más en mi carrera deportiva. ¡Uy, perfecto! ¿Y se acuerda de cuándo fue su debut y contra quién fue su debut dentro de la lucha libre, amigo? Sí, claro que sí, fue el 4 de diciembre de 2009, fue cuando ya Milton y Vanucci de ese paso de arte marcelista a luchador profesional. Ya de arte marcelista semi-profesional, ya se era un luchador totalmente profesional, y precisamente fue contra mis dos maestros. Ah, te dieron la bienvenida a estos hijos del lagartón. Sí, 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 me dieron la bienvenida a mí y a otro compañero que también nos estábamos formando, y ahorita actualmente no, no, bueno, ya desconozco dónde se encuentra ese compañero, pero sí, como que dijeron, si en verdad les gusta este deporte, pues, le van a entrar y van a saber a qué es, a lo que se arriesgan arriba de un reino. Si de verdad les gusta, van a aguantar la chinga, pero también a la vez los mismos maestros decían, bueno, pues nosotros mismos los hicimos y sabemos qué fue lo que hicimos, también ellos ya estaban dudando de sí mismos, pero hasta eso, fue una señora golpiza, pero nos gustó y hasta la fecha aquí permanecemos, ya después de ya siete años como profesional. Uy, está cabrón, entonces, ¿y dónde fue ahí su debut? ¿Fue ahí en Manzanillo? Sí, aquí mismo en el puerto de Manzanillo, quien duve, dijera, quisimos levantar nosotros el deporte aquí mismo, tratando de organizar eventos, pero, por desgracia, pues, no siempre son los mismos apoyos por parte del gobierno, bueno, no me quiero meter mucho, ¿verdad? Sí, sí. Porque a comparación de otras ciudades como el es Guadalajara, que allá apoyan el deporte de una manera incansable, que, oye, queremos hacer una función de lucha libre, adelante, señores, están haciendo deporte, están promoviendo la economía en el municipio, ustedes hagan lo que tengan que hacer, cosa que acá en el puerto de Manzanillo no, que permiso para esto, permiso para el otro, es por eso que yo opté y, bueno, tuve la oportunidad gracias a mi talento de poder llegar a una ciudad como Guadalajara y, como dicen, de ahí hacia adelante. Órale, entonces, fíjate, y te iba a preguntar eso, ¿cómo se encuentra la lucha libre actualmente ahí en el puerto donde radica, amigo? ¿Cómo está? ¿Tiene vida y movimiento? Porque la verdad, yo no he sabido de funciones, o algo que se hagan ahí donde ustedes, conozco la lucha libre por medio de su personaje, pero no sé cómo esté el asunto, si hay varias promotoras, o cómo se maneje ahí el asunto. No, prácticamente, como se dice, está muerto. Solamente un pequeño grupito, pues, de luchadores aquí locales, que ellos mantienen, pues, siguen teniendo ahí entrenamientos, y uno que otro niño que se acerca, pues, que tiene el amor por la lucha libre, se acerca a entrenar, pero prácticamente se podría decir que es algo muy aislado, no existe ninguna promotora, y le digo, sobre todo, no existe el apoyo, no, ya a veces hacer uno una función y te bloquean porque, bueno, seamos realistas en este país, todos los políticos quieren dinero. No, mentiras tuyas, mentiroso. No, verdad, su perro, me equivoqué con Italia. Sí, sí, sí. Hueso chingada, mani, me digas por qué. Tan bonito que es México, sí, hombre, tan bonito que es México, y la gente que organiza, pero bueno, no vamos a hablar de ese pinche mugrero, porque nos vamos a meter en un problema. Sí, no, no, no vale la pena gastar saliva, mejor nos seguimos en lo nuestro, pero acabo, nos la estamos llevando muy bien. Sí, a huevo. Bueno, entonces ahí usted empezó en Manzanillo, la chingada, y cómo es que se dio la oportunidad para salir a luchar fuera de la ciudad donde usted radica, amigo? ¿Cómo es que salió? ¿Quién lo vio? ¿O le dio un besito a alguien y se lo llevó? O algo, explíqueme, pues chingado. No, bueno, sinceramente, pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues vemos que tú eres un luchador muy elegante, estás demasiado hermoso, las mujeres sí quieren ver en Guadalajara. No, prácticamente el contacto se dio con el señor Mamut Negro, ahí en una plática por medio del internet, fue que prácticamente, pues ni yo lo conocía, ni él me conocía, fue un, a ver, vamos a ver qué tal está esta persona, a ver, vamos a ver qué tal resulta un extranjero, traer gente nueva, pues a una arenita allá de Guadalajara, Jalisco, pero pues prácticamente para mí fue la oportunidad de mi vida y no la desaproveché. Ok, ¿y se acuerda usted cuál fue su primer función fuera de su ciudad natal? Sí, claro. Sí, fue ahí mismo, pues, en Guadalajara, Jalisco, en una arena pequeñita, bueno, se podría decir pequeñitas en tamaño, pero grandes en talento, actualmente todavía funciona, es conocida como el club, el club, club arena gorilas. Ok. ¿Y qué nos puede platicar acerca de los demás lugares donde he ido a luchar, o donde ha salido, o sea, para que sepamos hasta dónde ha llegado el personaje? Sí, mira, ya actualmente lo que es el personaje, el nombre de Milton Ibanucci, ya se escucha por todo Jalisco, aunque todavía no ha podido recorrer todo Jalisco, ya que es un estado muy grande, pero lo que es en las partes principales, como lo que es la ciudad de Guadalajara, su zona metropolitana, como Zapopan, ya es un nombre y personaje muy conocido, y lo que es el estado de Aguascalientes, con pocas apariciones, pero también el nombre de Milton Ibanucci resuena, en el estado de San Luis Potosí, y ya bueno, a última fecha, lo que es la capital, el estado de México, y ciudad de México, ya Milton Ibanucci invadiendo esas zonas. Ok, y no le gustaría venir a esta zona por acá, donde casi no hace calorcito, oiga. Bueno, sí me gustaría, porque prácticamente es mi elemento, es zona, es zona pórtica, y así que pues, ¿por qué no? Claro que sí, estar por allá, ver qué tipo de, con qué material cuenta el estado de Sinaloa, ver qué tal son sus estrellitas, porque Milton Ibanucci es un extranjero, que ha venido prácticamente, a ser pieza clave, en terminar con ciertas estrellas, de ciertas zonas. Ah, pues entonces vamos aquí, a hacer promoción. Disculpenme, pero soy muy, soy demasiado ególatra, pues reconozo que soy un grande, y simplemente lo ando compartiendo, ¿no? Soy sencillito, se podría decir. Sencillito, pues es que sí tiene que ser, porque si no se echa porra a uno, qué chingada, le va a echar porras a uno, ¿no? Eso es tu madre. No, pues vamos a platicar aquí, con gente que organiza el lucha, para ver si pronto lo traen por acá, para ver su trabajo, y pasarla a toda madre, no, bueno, pero eso, ahí lo vamos a hacer con, con calma, con las personas. Entonces todos esos estados. Sí, así es, con calma, con calma, y nos arreglamos. Ok, entonces, en todos esos estados, usted ha luchado, amigo, pues me parece muy bien. Y, y otra pregunta, que me gusta hacer mucho, a los luchadores, en nuestra primera, vamos a decir, cuando nos conocemos, es, ¿qué trofeos, ha tenido usted, dentro de la lucha libre, en relación a máscaras, cabelleras, campeonatos? Sí, bueno, actualmente, solamente se puede decir, un logro muy pequeño, que fue aquí en Manzanillo, a nivel local, y ya de ahí en fuera, pues prácticamente, como ha sido un camino, para mí, el estar recorriendo el país, y, o llegar a ciertas plazas, como un total desconocido, que ya me hago conocido, hasta que me ven luchar, porque ya luchando, llamo la atención, prácticamente, por el momento, no, no se han prestado máscaras, ni cabelleras, pero ahorita, actualmente, que todo más, sobre campeonatos, y todo, mis campeonatos, han sido, a nivel, de arte marcialista, ahorita, como luchador profesional, no, no he tenido, que ha sido oportunidad, de enfrentar a campeones, pero, ahorita que tocas el tema, voy a estar también presente, para el mes de noviembre, en lo que es, el puerto de Veracruz, especialmente, Córdoba, creo que la ciudad, vamos a estar enfrentando, en mano a mano, a un luchador zapatillo, que es Daimar, el ángel demonio, que actualmente, él trae un cinturón, de la empresa, Superluchas Panamá, y vamos a buscar, arrebatárselo, no, se lo voy a arrebatar, para que soy, para que le doy vueltas, si, al grano, si no, que pinche chiste tiene, si, no, voy a ir, y simplemente, terminar de hacerlo pedazos, no, vamos a tratar, de caerle bien, a esa gente de Veracruz, haciendo eso, vas llegando, tú vas aplastando, a la pinche gente, que era estrellita, y ahí vas agarrando, el reconocimiento, a toda madre, si, precisamente, si yo digo, para que, incluso, como, se lo repito, llego en algunas ciudades, y dicen, bueno, este hombre, quien es, de que cuento salió, se que el principito, son las burlas que llegan, pero simplemente, ya cuando me ven trabajar, que acabo con sus estrellas locales, o sus estrellas estatales, o que se sienten ya estrellas, a nivel nacional, yo simplemente, los hago pedazos, soy una planadora humana, soy la potencia física, también conocido, como el super auto italiano, obviamente, soy italiano, somos lo mejor, hijo de la chinga, eso lo tengo que ver, yo voy a ver, como le hago, voy a platicar con gente, aquí que se lucha, para que lo traiga, para que arrastre varios, de hecho aquí, claro que si, hay varios enemigos, que tú tengas, tú solamente, aquí está Milton Ibanucho, a la orden, y Milton Ibanucho, y la escritura, oh, que pinche de mi enemigo, voy a tener, si soy tan insignificante, que ni en el mundo me hacen, pero lo que pasa, que aquí, en lo que es Meta Libre, en el podcast, aparece un luchador, aquí de la zona, que es el balder, el mini balder, pero si está muy chiquito, ese no te serviría, ni para el arranque, no, está bien, si está muy chiquito, pues lo dejamos pasar, ahí preferible, con que me cargue la maleta, probablemente, me pueda caer bien, fíjate que, que yo, no me gustaría, que te cargue la maleta, el pinche y mi enemigo, pero bueno, algo tiene que hacer, no, si, de esta rida, con que le saque lustre, a mis bostonianos, puede ser la ventaja, ya oíste pinche y mi enemigo, porque es mi totero, hoy no pudo venir, porque tuvo compromiso, pero va a oír, la plática, y de una bella, que vaya, consiguiendo su gracita, y la chingada, para que ponga el tiro, el güey, no, si, si, que se vaya preparando, así como esos niños, que andan en el jardín, con su cajoncito, y todo ese tipo de cosas, con unas esponjas especiales, porque no quiero, que me los vaya a rayar, no, a huevo, a toda madre, no, no, pues bien, bueno, otra preguntita, en relación al personaje, compañero, no ha tenido, a ver, dígamela, no ha tenido usted, no sé la oportunidad, de incursionar, a una empresa, de las llamadas grandes, aquí en México, ha habido acercamientos, usted le está tirando a eso, o, cuál es lo que usted tiene, como meta, o si ellos, como empresa, no están, en su itinerario, mire, si ha habido acercamientos, con cierta, cierta empresa, pero para no causar, este, un poquito de polémico, algo vamos a omitir a la empresa, pero es una de las dos grandes, no más que, bueno, yo actualmente, como también, pues, como, aparte de ser luchador, como persona, pues, estoy creciendo, soy una persona que me gusta prepararme, en ocasiones, son a veces los tiempos, los que no me lo permiten, pero en sí, yo por el momento, como luchador independiente, me estoy desarrollando, al paso y al ritmo, que yo quiero, y he preferido, mantener eso de independiente, porque actualmente, también estamos en pláticas, para salir al extranjero, cosa que quizá, con las empresas, no voy a poder hacer, porque hay que, cumplir un cierto contrato, no un cierto reglamento, ya no, ya no voy a hacer, lo que a mí me gusta hacer, lo que yo quiero, prácticamente, y precisamente, prefiero evitar, por el momento, ese tipo de confrontaciones, porque me conozco como soy. O sea, quiere decir, que si no hacen algo, que a usted le parezca, luego viene el pinche conflicto, acá no, para, si, 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 es que, como se dice, yo quiero hacer, siempre hago lo que me da mi, mi gana, como se dice en este país, mi re chingadísima gana, y donde me quieran, no sé, detener, para poder ir yo al extranjero, o algo, es donde vamos a salir mal, y prefiero mejor, como quien dice, no me gusta que me manden, para que le doy vueltas. No, pues a toda madre, pues mejor, usted se contrata, donde tú quieras, amigo, así no andas batallando, con pinche gente, verdad, toda madre. Sí, porque actualmente, la ventaja de ser independiente, es que puedo enfrentar, estrellas de diferentes empresas, y las puedo patear por igual, no, cosa que quizá dentro de la empresa, debo de respetar a ciertas estrellitas, y acá en el mundo de los independientes, hago y deshago a quien yo quiero, a quien tengo enfrente. Oh, pues eso está mejor, mil veces mejor. Oye amigo, otro cuestionamiento, en relación al personaje, y a la persona, ¿no? Sí, dígalo. y pues como le digo, soy muy ególo, aparte después de que, siempre quiero verme bien, precisamente por eso, ¿no? Pues tiene que cuidar, para que cuando lo vean las damas, pues este sea algo agradable a la vista, ¿no? Sí, así es, sí, yo sé que donde me presento, ese es mi atractivo principal, seguir enamorando a todas esas mujeres, que están en todas esas zonas, ahí. recordarles, recordarles, pues que pues aparte de que soy, no soy un simple bruto, no puedo hacer pedazos a mis rivales, pero soy un hombre muy sencillo y elegante, y sobre todo, pues hay que ser complaciente con todas las mujeres, todas las fans. Ufa, calufa, entonces cuando vengas para acá, vas a dejar varios corazones destrozados, con la muchacha por acá. Sí, pues este, desgraciadamente no le puedo corresponder a todas, amigo, es parte de la vida, pero siento que ellos, que ellas lo entienden. Sí, nada más que se queden con la experiencia de admirar el trabajo, ¿verdad? Ya con eso ya chingamos, ¿no? Sí, así es, y claro, ya si hay oportunidad de una fotografía, claro que damos la fotografía, siempre, yo reconozco pues que el público es lo principal, ya sea yo rudo, ya sea yo técnico, siempre me brindo al 100 o 200% por mi público, sobre todo pues por mis fans que me siguen a diario en las redes sociales, se preocupan por mí, yo también me preocupo por ellas y por ellas. Abuelita, soy tu nieto, no hay de otra. Bueno, otro cuestionamiento que me gusta hacer, es lo siguiente, dentro de los años que tiene usted, dentro de Lucha Libre, amigo, ¿cuál ha sido la parte que usted ha tenido con mayor felicidad, el momento más a toda madre dentro de la Lucha Libre? Y también platíquenos cuál ha sido el momento más culero de todos, los extremos, a ver, compártanos para estar en el mitote. Pues en sí, los más felices para mí, bueno, se puede decir que son varias etapas, obviamente ir por paso, ¿no? la principal fue poder salir de ya llegar a una ciudad como lo es Guadalajara y poder competir a un nivel ya muy fuerte, y la segunda obviamente es el poderme ganar un lugar en esa ciudad, y ya la tercera, el por fin poder llegar a invadir la capital del país, ¿no? ya que ahí podemos encontrar la crema y nata de la lucha libre, sobre todo. Ok, esa es la parte que usted ha disfrutado más como luchador profesional. Así es. Y la parte más triste, ¿qué chingada madre pasó ahí o cómo la vivió usted? Pues se puede decir que la parte mala, bueno, pero no es mala, es por decir algo, ha sido esos enfrentamientos duros, ¿no? que me han exigido que el venir de una escuela, se podría decir, prácticamente pequeñísimo, pequeña, dentro de las pequeñas que fueron dos luchadores los que me formaron, el tener que sacar todo ese orgullo, ¿no? El ser un extranjero que se ha metido en un país donde su deporte, uno de sus deportes nacionales es la lucha libre y tener que ganarse un lugar. Esa ha sido la parte difícil, como que el estar, tener que estar siendo constante, diario en el gimnasio, diario entrenando, el mantenerme fuerte para poder gustar un público que en ocasiones es demasiado exigente, y en ocasiones se deja llevar por las apariencias, ¿no? Dicen, bueno, ese niño bonito, ¿no? Ese niño bonito nomás es una carita que se sube a andar dando vueltas, andar paseando, pero cuando ven que en realidad no solamente soy un niño bonito, soy alguien que en realidad se parte la cara, ya es donde siento mi satisfacción, pero al principio sí es algo un poquito, Dijeras, es como mi reto, pues. Ok, entonces esa es la parte que usted la ha visto como más difícil, colocar cigarras. Sí, más bien en vez de mala la veo como el reto a vencer, se podría decir. Ok, entonces al decirme eso, quiere decir que en la carrera de usted no ha habido partes tristes o de escalar, o sea, los años que lleva, pues se los ha pasado como quien dice a toda madre, ¿no? Sí, yo lo disfruto demasiado, es un trabajo que se me dio la oportunidad de poder, se podría decir, cumplir mi sueño, así que lo disfruten todo, quizá si he tenido partes negativas, pero ha sido mucha mi positividad, que todo lo he visto bueno, ¿no? Porque a través de lo malo se aprende. Y vale, madre que sí. Y en este momento, Milton Ibanucci, ¿tiene alguna rivalidad por ahí? Bueno, prácticamente ha habido varias rivalidades, ¿no? Aquí mismo en el estado de Guadalajara, hicimos una rivalidad que sí me gustaría volver a retomar, ¿no? Que fue con el Bulldog Rivera y Muerte Bocanegra, ya que éramos una tercia espectacular, que incluso hicimos récord ahí en la arena azteca, terminamos nosotros, nuestros mismos egos, ¿no? Terminaron enfrentándonos, que terminamos encerrados en una jaula y encadenados, donde al final quien perdió su cabellera fue el Bulldog Rivera, yo me escapé y ahí lo dejé que se mataran, pero actualmente están haciendo una rivalidad con ese compañero que ya le mencionaba, ese tal Daimard, ¿no? Tanto que ya ahorita ya tengo la oportunidad por el cinturón de que lo he acorralado, de que nos hemos enfrentado en varias plazas del país, así que pues, esa se puede decir que es la rivalidad del momento para Milton y Banucci, y sobre todo pues con todas esas estrellitas que se encuentran por ahí, que estoy buscando despedazar, que algunas no las conozco, pero el día que las tenga frente, esas rivalidades me gustan. ¡Ay, ay, ay! Me gusta que sea así en tronchingada madre, porque este de aquí, donde nos ve aquí, que como que valemos madre nosotros, pues, mucho, si no es que la gran mayoría de los luchadores de la Costa del Pacífico escuchan, unos se hacen pendejos, como que no quieren, pero siempre escuchan, entonces ya están escuchando ahí el reto, que usted está tirando, como quien dice a todos, ¿verdad? Para el día que venga usted para acá, chingue su madre que le toque, usted le va a dorar la píldora, para que sepa quién es Milton Ibanucci, ¿no? Sí, precisamente es eso, yo Milton Ibanucci trae la bandera italiana muy tatuada, sobre todo, todo este estilo de lucha europea, para que se den cuenta, pues, lo reconozco, yo me formé aquí en este país como luchador, pero vengo representando un estilo que es totalmente distinto, incluso ya al verme luchar, y se den cuenta que tengo un estilo muy particular, muy diferente a lo convencional, pero precisamente eso, sí, ya luchador, ya sea de la Costa del Pacífico, donde sea, o mismos extranjeros que también radican aquí en Manzanillo, perdón, en el país, yo estoy abierto a cualquier hombre, a cualquier hombre, sí, cualquier rivalidad, ya sea exóticos, quien se quiere subir al barco de Milton Ibanucci, Milton Ibanucci está para servirles, no, como usted lo mencionó, yo no tengo miedo a nadie, soy un personaje, un deportista al 100%, que eso es lo que amo, es lo que amo hacer, subirme a luchar, pues, qué mejor poder acabar con esas personas, chingar luego, luego, para uno seguir adelante, de eso se trata, esta pinche vida matraca, no pasa nada, sí, sí, si quiero ser grande, tengo que pisotear, sí, sí, es la verdad, porque no somos pendejos, así es la vida, sí, sí, sobre todo, esperamos, sí, por fin, este poder llegar ahí, con usted del estado de Sinaloa, y esa es la plaza que se hay, sobre todo, a ver, que se formen esas estrellitas, para que demuestren, que tan buena es su lucha libre, allí en Sinaloa, pues, que saquen ese orgullo, por su zona, no, sí, me está gustando la idea de esa, qué bárbaro, sí, como usted lo menciona, qué bueno, qué bueno, que diga, como tú lo mencionas, Exodia, qué bueno que me están escuchando, para que no digan, que es que mandó decir Exodia, no, 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 lo están escuchando de viva vos, señores, yo no me oculto, no necesito ocultarme, al contrario, quiero mostrarme, en todos los rincones de este país, ándale, pinches putillos, ya lo están oyendo, cabrones, porque ahí están en mi tatero, no creas que no, porque son gallinas, los vergas, algunos y otros, si están entrones, pero sí, a ver, quién sé, a ver, si son entrones, que me lo demuestren el señor, me gusta, me gusta la acción así, sí, más eso que se habla, que en el estado de Sinaloa, eso, que en el estado de Jalisco, eso, que en el estado de, de ebriedad, esto, se aceleran, pues se aceleran, los pinches chontes, no, sí, 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 bueno, he visto que aquí en este país, pues hablan mucho, que porque soy de tal lugar, tengo los pantalones puestos, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, que tal pueden con un extranjero, eh, hombre, que bueno, se va a poner esta fiesta, y la vamos a ver, como chingada madre que no, puta no, para toda madre, no, pues seguimos con, con el mitote, fíjese, sí, 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 veo que te está gustando, te está gustando este plan, vamos a consumirlo tarde que temprano, quizá no el día de mañana, pero, que se lleve el tiempo que sea necesario, para que se siga cociendo, este, este buen platillo, no, y luego, pues la entrevista aquí, ya lo están conociendo, muchas personas de por acá, que van a escuchar esto, y pues, cuando ya lo están oyendo en Trump, pues vamos a tener que hacer, nosotros como mitoteros que somos, siempre estamos, chingando a los promotores, o publicando, ahí queremos a este cabrón, y si no traen a este, no vamos, y chinguen a su madre, y parece que ha dado resultados, o sea que ahora vamos a empezar a, apoyarlo, a Milton y Banuche, para que lo traigan, como chingada madre, no, y que le echen un gallo bueno de aquí, para yo, ver eso, hombre, hasta pago doble, para el chingado tiro ese, si, claro, yo lo demuestro, quien sea, ya tienes tarea, que me pongan a su mejor pollo, a ver que tal son esos gallineros, no, y ya, si veo que ese pollo no me sirve, igual hasta acabo contigo, cuál es el detalle, es lo que yo digo, pues, pero como yo voy a estar, en la última grada, y ya no me veo que te acerque, pues alguien chinga corriendo, no, no te preocupes, siempre y cuando me cargues la maleta, vas a ser mi amigo, tú ponte del lado de los ganadores, y no vas a tener ningún problema, ah, bueno, una maleta, se la voy a dejar al balde, y pues si trae otra pinche maleta, pues me la deja a mí, pues para, ya sentirme protegido, como chingada madre, voy a andar ahí, bueno, pues mira, vamos a hacer eso, como dices tú, al chaparrito, le dejamos la maleta, y la limpieza de los zapatos, tú simplemente te cargas, te encargas de cuidarme mi botella de vino, y todo va a estar perfecto, perfecto, ¿puedo cargar la hielera, o cómo está el asunto? Sí, 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 ahí te voy a dar indicaciones, tú nomás ponte atento, a toda madre, no, pues me siento halagado, porque ya no me voy a sentir tan inservible, ya va a estar la situación ahí, no, a toda madre, pues qué bueno, oiga, pues a toda madre, vamos a entrar en otra dinámica, qué les parece, a ver, yo ya estoy aquí, estoy a tus órdenes, tú sigues preguntando, qué quieres saber, qué, todo lo que quieras de Milton y Vanucci, ok, a mí me gusta siempre en las entrevistas, hacer una dinámica, que yo, le, le, le digo una palabra, un personaje, un acontecimiento, lo que sea, y usted, me platica, qué es lo que piensa de eso, cómo ve, a ver, tú, pregunta con toda confianza, nos vamos a arrancar, con la, número uno, de algunas que tengo, para usted ya, diseñadas, compañero, a ver, dígalo, la primera, yo le voy a decir, consejo mundial de lucha libre, no, consejo mundial de lucha libre, la serie estable, y para mí, pues la escuela por excelencia, perfecto, bueno, el siguiente, que también tengo para usted, quiero que me diga usted, lucha femenil, lucha femenil, se podría decir, que lo que no puedo dejar de ver, me encanta ver a las mujeres trabajar, porque incluso, las mujeres pueden ser, pueden ser incluso, más rudas, más fuertes, y más espectaculares, que los mismos hombres, y que uno que otro jotete, que anda por ahí, hombre, me diga de jotete, porque por este lado, pinche abunda, por eso no llueve, imagínese, hombre, vale pa' pobretita madre, perfecto, fíjate que me gusta ver, las mujeres luchadoras, muy aguerridas, de hecho, te voy a confesar algo, hasta hace poco, supe, que la princesa Sujei, tenía más cara, cabrón, sí, y la sorpresa, que yo también me llevé, ya que es una mujer muy fuerte, al verla sin tapa, digo, bueno, cómo habrá sido la rival, el todo ese, el esfuerzo que tuvo que hacer, para poder vencer, una señora como ella, pues, una señora luchadora como ella, sí, pero aquí lo peor del caso es, que este, yo nunca me di cuenta, si traía más cara o no, pues, porque me llevaba viendo otra cosa, puede ser pinche pedo, no, no, que el ruque te digo, estás muy distraído, exodia, valiendo lo que tapó el gato, no me digas, que tú también vas a empezar a perder el piso, como el chaparro, no, pura madriola, la chingue a su madre, no, 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 donde lo pierda, se aterrizamos, amigo, con un pinche higarrotazo en la nuca, no, con lo que sea, o si no, también levanto muy alto la pierna, ay, hijo de la chinga, no, pues me va a portar bien, seguimos con la siguiente frase o palabra, amigo, que aquí tengo para usted, a ver, continúa, lo que es la lucha extrema, bueno, la lucha extrema, es algo, como lo dice, extrema, y sobre todo, pues, demasiada violencia, a mucha gente no le gusta, se podría decir, ver la lucha extrema, porque se quedan con ese chip, de la lucha tradicional, pero ya, lo que es la lucha extrema, al menos, para mí, personalmente, pues, es como una rama más del árbol, ¿no? Y obviamente, también me gusta, no, no descarto también, de vez en cuando, echarme mis encuentros extremos. O sea, quiere decir que, si a usted, se le contacta, para hacer una lucha extrema, se la juega. Sí, así es, pero obviamente, el término lucha extrema, no siempre significa, lámparas, sillas, alambres de púas, no, simplemente con las puras extensiones del cuerpo, se puede desarrollar una lucha extrema, no una lucha violenta, sin necesidad de, de utilizar ahí, artefactos, y todo eso. Es lo que, mucha gente a veces, cae en el error, que piensa que para hacer lucha extrema, siempre tiene que haber lámparas de por medio, o de más objetos, pues. Pero ya estamos aprendiendo. Sí, 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 perfecto, a ver, continúa. que es lo importante, lo siguiente, que nos puede decir usted, de que últimamente en la lucha libre, se ha perdido el aspecto de la credibilidad, ¿a quién crees tú, que deba, se deba a ese pinche fenómeno cabrón que hay ahorita? Te voy a decir, te voy a decir por qué. La verdad, un camarada aquí de nosotros, de lo que es metal libre, que nos escribe, nos pidió que habláramos, de que la credibilidad, de la lucha libre se ha perdido, porque desde su punto de vista, lo que es triple A, y W, RG, algo así, no me acuerdo, que son empresas, que no son muy, muy serias, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto sobre eso? ¿o tú ves la lucha de otra manera? Bueno, sí, sí, a mí también me han hecho seguido esa pregunta, ¿no?, sobre la credibilidad, bueno, quizá no así directamente, ¿no?, pero siempre la pregunta más común es que dicen, oye, ¿y de veras se pegan? Oye, ¿y no es pura faramaya, pura pantonima? Eso lo ha escuchado cualquier luchador. Es que lo que pasa, es que nosotros sí sabemos que se pegan, sí sabemos que es un arduo trabajo, sabemos que el luchador se lastima, todo eso sí lo sabemos, pero la... Sí, claro, pero te digo, a ver, dime, dime. A lo que me refieres a la credibilidad de los encuentros, pues. Sí, 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 mira, yo lo que puedo decir, pues en mi opinión, se podría decir muy pequeña, o casi insignificante, es que si la gente, el aficionado, el que en verdad es aficionado, duda de la credibilidad, se podría decir que la duda, la culpa la tenemos incluso los mismos luchadores, ¿no? porque a veces uno como luchador podrá decir, es que estoy bajo contrato, estoy, recibo órdenes, y todo ese tipo de cosas, y ¿qué pasa? Se dejan manejar, ¿no? ellos mismos lo permiten, quizás ese es un tema más culpa tiene el luchador, que el mismo promotor que lo pueda mandar, ¿no? En mi caso, porque a mí si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? vas a subir a luchar, y esto, esto y el otro, y digo, no, 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 si yo tengo capacidad para dar un extra, ¿cómo es que quieres, se puede decir, detenerme, ¿no? O hacer que lucha medio gas, ahí esa es la culpa, la tiene inclusive el luchador, dicen, podrán decir muchas veces que yo cuido mi trabajo, sí, cuidas tu trabajo, solamente en lo económico, también hay que ver los demás aspectos, ¿no? Pues claro, eso es lo que, lo que, porque, porque mira, por ejemplo, yo he visto a amigos míos que son luchadores de aquí, de la zona, que se chingan mucho, como para llegar, y no dar el 100% de ellos, pues se me hace como que está cabrón, ¿no? Sí, sobre todo cuando ya incluso los aficionados te conocen, saben que a veces eres un atleta muy completo, y dicen, no, pues este canijo nomás se subió a pesetear, este canijo nomás vino a ser acto de presencia y todo, y digo, bueno, si vas a hacer eso, mejor una firma de autógrafos, para que hagas acto de presencia, te vas a subir a luchar, te vas a subir a partir de la cara, porque hay mucha gente que es muy conocedora, hay gente que quizá no, no se consumaron como luchadores profesionales, pero duraron años entrenando en algunas escuelas, y conocen el deporte desde el interior, a eso no los vas a engañar, así que para mí, principalmente el principal, la principal persona responsable, es el luchador, para mi punto de vista, quizá otros van a decir, este me mandan, es que el otro, mil pretextos siempre va a haber, pero para mí es el luchador, principalmente, perfecto, es que aquí lo importante es un punto de vista, compañero, por eso ese espacio es para usted, y que diga lo que sea, y ya si no les agrada, que no les agrada, no importa, no voy a quedar bien con nadie, esa pinche voz me agrada, yo soy igual, yo soy de los que digo, que si no quieren oírme, pues vamos a la chingada, que lo apaguen, o que escuchen otra pendejada, ¿no? La reina es, hay que ser porquería de reggaeton, que entretengan con otros babosados, así es, oiga, y ahora le, le digo el siguiente punto, el doctor Wagner, Junior, no, sí, el doctor Wagner Junior, ahora el que se hace llamar, el rey Wagner, ¿qué opinión? Bueno, pues opinión, pues creo que, bueno, yo puedo prestar una opinión, otras personas han prestado opiniones, ha habido cientos de opiniones, todos opinan, pero creo que solamente la respuesta la puede tener él, porque no podemos meternos en su mente, solamente él sabe qué es lo que piensa, o lo que en realidad pudo haber pasado, así que pues prácticamente creo que sin comentarios. De plano. Dejano, no te estoy diciendo de plano, no te jano, te estoy diciendo que no hablo bien. No, mira lo que te estoy entendiendo. Fíjate, no, es que lo que pasa es que te pregunto, te pregunto al doctor Wagner, te voy a decir por qué. A ver, dígalo. Uno que, yo, yo la verdad soy enemigo de los luchadores que vienen y se hacen tontos, que no luchan pues, y una vez nos tocó que este amigo viniera y que nomás viniera a recoger el dinero, de hecho, no fue muy buena experiencia verlo aquí en Sinaloa, pues ese día. Ok, te entiendo. Y la gente no salió muy contenta. Ahora, en razón a esto yo te pregunto, ¿qué opinas tú de los luchadores que nomás vienen a cinquear una plaza o porque está en provincia o porque no hay televisión, vienen y se hacen pendejos amigo? Porque aquí nos han tocado casi la gran mayoría de esos. Sí, mira, creo que vamos a volver a, vamos a retomar la plática en un punto pasado. Ya ves que ya hemos hablado sobre eso, pues, de que esos que nomás se suben y que andan paseando y todo. Prácticamente yo creo que aquí es la afición la que debe de poner o apretar el cinturón, ¿no? El decirle al promotor, oye, está bien, esta persona sabemos que es una estrella, pero sabemos que puede dar un extra, ¿no? Aquí queremos ver lucha libre. Prácticamente si va a venir a paseo, pues mejor acomódala en una firma de autógrafos, ¿no? En una convivencia. Si va a venir a luchar, adelante. Y si no, pues bueno, la última palabra siempre la va a tener la afición, ¿no? Simplemente decir, no lo queremos ver. O lo ven programado, simplemente no ir. Sí, pero en mi opinión, a mí, pues, no es muy agradable eso. Entonces, si tú estás en contra de esos pinches luchadores, quiere decir que en la plaza que tú te presentas, tú das el 200, como me dijiste hace rato, que eso es lo que queremos nosotros como aficionados. Sí, precisamente por eso. porque yo antes de ser profesional, yo fui aficionado. Yo aquí en el Puerto Manzanillo llegué a ver que venían funciones del Consejo Mundial, venían funciones de AAA, y yo los quería ver como los veían la televisión. Y que venían y pues no hacían ni una cuarta parte de lo que desarrollan en televisión. Digo, no, prácticamente nomás vine a gastar mi dinero, salía, pues, siendo a veces niños, se veía las funciones y salía decepcionado. Dije, no, pues, a lo mejor ese no era, no era cierto luchador, no era alguien que a lo mejor se puso el equipo y ahí nomás, se echó unas marometitas, unas vueltitas y, cobró y se fue. O sea, así es un pendejo, como decimos aquí en el ejido. Sí, sí, así es, sí, se engañan solos, ese es el problema, no engañan, creen que engañan al público, pero no engañan al público, se engañan ellos solos. Eso sí, de hecho, te confieso que desde aquella ocasión que vino y hizo ese ridículo el amigo, ya no ha venido para acá o ya no lo ha traído el promotor, fíjate. Sí, no, pues es que a qué se va a arriesgar el promotor, a que ya después de ver a frega gente que en realidad se compromete, pero el público piense que va a ser gente floja, pues no van a querer ir, eso sí. Y por desgracia, pues, por uno pierden todos, piensan que ya después todos pueden ser así. Ese es el problema, que uno como aficionado queda ciscado, como decimos, ya decimos, a la chingada mejor no voy. Sí, así es, prácticamente, ¿qué dices tú? Pues ya tengo ahorita la facilidad del internet, pues mejor prefiero ver videos por internet, ¿no? ¿Para qué voy a gastar si al rato voy a salir más enojado, en vez de ir a desahogarme, a gritar, voy a salir más enchilado. Con el pinche hígado pegado en la nuca, el encabronado, ¿no? Sí, así es, imagínense, ya casi casi hasta con ganas de que veo aficionados que incluso hasta les dan las ganas de quererse subir, como diciendo, a ver si así responde el ganijo. Echale chingado, a ver si agarra el rollo. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ok, bueno, la siguiente es triple A, amigo, ¿qué nos dice triple A? triple A, bueno, triple A, sin comentarios, amigo. Hijo de la chingada, con eso me dijo todo ya, vamos a soltar el llante. sin comentarios, siguiente pregunta. Seguimos, este, de este luchador tan polémico, que su nombre es Santiago, Carlos Santiago Espada, Conan, ¿qué nos puede decir usted en relación a ese personaje? Pues ya ve que es medio polémico, y ahí anda con su chingada. Sí, mire, yo lo que puedo decir de Conan el bárbaro, es que, bueno, yo lo vi, quizá en sus inicios aquí en México, pero también era un niño, he seguido ese deporte desde pequeño, y bueno, como luchador, puedo decir, lo mejor de él, ¿no? un deportista completo, un super atleta, ya que en su tiempo, pues era el físico de impacto, pero ya debajo del ring, pues ya no, ya se podría decir que ya no es un luchador, ya es una persona, y pues como persona, no puede ser, quizá del agrado para todo, ¿no? En mi caso no lo es, pero como deportista, bueno, metido en el mundo de la lucha libre, es una, es un respeto grande el que le tengo, ¿no? Pero como persona, quizá sí es muy, muy distinto, pues a su carrera deportiva, va a hacer en su vida diaria. Ok, ya con eso me está diciendo todo también, estamos muy, estamos como en sintonía. Bueno, este, pues ya conocimos sus inicios, sus maestros, donde ha luchado, y todo perfecto. ¿Algunas fechas que ya tenga usted ya agendadas, próximamente para que la gente esté al pendiente, y pueda ir a verlo? Sí, mira, hacer la invitación para todos los aficionados de Colima, Colima, ya que es la capital del estado de Colima, pero igual hay un grupito de luchadores que intenta, pues, hacerlo, hacer lo que usted me comentaba, tratar de mantener el deporte y todo, vamos a estar presentes en un evento el 4 de noviembre, ahí en la feria de Colima, que es la feria de todos los santos, que se hace cada año, y, pues, dar nuestro organito de arena, dar nuestro apoyo allí presente, Milton y Banuche, pues, para que toda la afición vaya y se interese, y vea que en el estado de Colima, también hay buenos luchadores, buenos elementos, ahí vamos a estar intercalando con esas estrellitas, y, pues, ¿por qué no hacer las pedazos? Pues, ya estando ahí chingue su madre, ¿no? Sí, pues, que quieran enfrentar estrellas, pues, vamos a ver qué tal. Vamos a darle a tole chingue su madre. Compañero, para la afición aquí, díganos sus redes sociales, dónde lo pueden contactar, platicar con usted, o igual para los promotores aquí, que están de mitoteros, porque aquí nos escuchan gente de lo que es Mazatlán y Culiacán, usted si quiere compartir sus redes sociales, o algún modo en que se puedan comunicar con usted, para contrataciones y para el aficionado, pues, tenga algún contacto con usted. Sí, mire, puede ser directamente con mi Facebook, que es Milton Ibanucci, bueno, Milton Ibanucci, ya vio mi nombre, como se escribe un poquito especial. Sí, pero, todo está perfecto, lo vamos a escribir. Sí, ponerlo completo, sí, ya nomás si les compartes o, compartes el link, lo que es redes sociales, yo siempre atiendo personalmente, y lo que es el WhatsApp, eso lo voy a compartir, pues, para que sean al pendiente, y promotores, y demás fans, y que quieran tener un contacto directo con Milton Ibanucci, es el teléfono, 331-268-9143. O sea, quiere decir que ustedes lo pueden contactar, por WhatsApp, y no hay ningún problema, porque hay muchos que no... ningún problema, puede ser WhatsApp, yo siempre estoy abierto, pues, es una red de comunicación del internet, y pues hay que aprovecharla, o si quieren hacer la llamada directa, es ese mismo número, 331-268-9143. Milton Ibanucci responde personalmente. Bueno, cuando vayamos a publicar esa entrevista, ahí vamos a poner el link de su Facebook, amigo, para que la gente nada más le dé clic, y entre directamente, ya con lo del teléfono, pues ya no hay pretexto, de ningún hijo a la chingada, quien no sepa, o no pueda comunicarse, no ya sea promotor o afición, para que vean de qué se trata, este gran personaje, la lucha libre, ¿cómo ven? Sí, perfectísimo, ahí nomás ponemos el link, que den un clic, ahí Milton Ibanucci, al alcance de un clic. Muy bien, amigo, por último, algo que quiera compartir, con la bonita afición, o las tres personas que nos escuchan, a lo que es aquí, la costa del Pacífico, adelante, coméntenos. Sí, simplemente, pues que Milton Ibanucci, es un deportista del 100%, y así contamos con la, con la gracia de poder llegar, al estado de Sinaloa, poder enfrentar a todo el talento, de esa zona, pues ténganlo por seguro, que Milton Ibanucci, es un luchador completo, 100% profesional, que plaza que pisa, por muy grande, o muy pequeño, que sea el local, o que sea un local grande, y no quede abarrotado, Milton Ibanucci, es Milton Ibanucci, al 100%, ya sea rudo, ya sea técnico, es un luchador completo, y siempre comprometido, con toda su afición. Me parece perfecto, bueno amigo, pues yo le quiero dar las gracias, por el tiempo, porque esta chingadera, la estamos grabando muy tarde, y además tenemos una hora de diferencia, pero es más tarde para usted, y pues yo le agradezco, verdad, que nos ha tenido la paciencia, porque desde la semana pasada, y tuvimos broncas, que viene el otro, que no viene, es un desmadre, el caso es que por fin lo logramos, yo le quiero agradecer el tiempo, y gracias por lo que ha compartido con nosotros, para que toda esta pinche bola de locos, lo conozcan, entonces, le vamos a dejar aquí a usted la oportunidad, que cierre el programa, lo despida, adelante amigo, yo lo dejo ahí, que cierre. Muchas gracias, señor Exodia, le agradezco mucho también, esa paciencia que usted tuvo, que hizo todo lo necesario, por acomodar los problemitas, que había ahí con el equipo, y pues que ya por fin, se pudo concretar esta entrevista, y reiterarle a toda esa afición, del estado de Sinaloa, pues que quizá muy pronto, Milton Ibanucci va a estar por ahí, vamos a estar, atendiéndolos a todos personalmente, ya sea en el lugar del evento, o si hay alguna previa, Milton Ibanucci siempre presente, con todos sus fans, y agradecerles que me escucharon, y que tienen esta paciencia, y discúlpame si soy muy llegola, Milton Ibanucci es Milton Ibanucci. Está perfecto, entonces vamos a cerrar como siempre, cerramos como siempre, yo les digo, si no me quieren, chinguen a su madre, y si me quieren, también chinguen a su madre, y estén al pendiente, Milton Ibanucci, un gran luchador, de lo que es ahí, Colima, ahí lo maneja, va a estar en la capital, está en Manzanillo, y pronto, ojalá lo veamos por aquí amigo. Claro que sí, esperemos, y como usted dice, si no me quieren, me tienen que querer, soy demasiado hermoso. Ah wey, así que ahora le chingas a su madre, todos precios, y estén pendientes, con la actividad de estén al luchador, nos vemos para la próxima, se cuidan. Hasta la próxima, se cuidan, y que pasen buena noche, buen día, buena tarde, o lo que quieran, ahí embriáguense. Ay chingazo madre, todos así es, entonces, nos despedimos, adiós. Adiós, abur.